estoy subiendo el primer vídeo dedicado a photoshop me hace falta una miniatura y estoy buscando por ejemplo ésta vamos a copiarlo aquí vamos a crear un archivo nuevo 920 80 ok le damos a pegar vale podemos buscar un fondo yo ya lo tengo aquí no sé cómo iría éste copiar imagen iremos a edición y pegar esto hay que saber utilizar uno de los problemas que yo tuve con el photoshop es que no es podríamos decir muy intuitivo pero es porque tiene grandes posibilidades tiene muchas cosas que hacer entonces no siempre va a hacer lo que creamos oportuno cuando le damos por ejemplo al pain que es un programa más sencillito pues lógicamente es intuitivo pero porque tiene breves cosas no tienen que modificar y este es más complejo y entonces aquí por ejemplo esto de las capas vemos que hemos puesto aquí una nueva imagen y si le hacemos a este ojito pues se ve o no se ve también dependiendo de la posición que esté si la ponemos aquí por ejemplo en medio vemos que cubre la otra imagen que está abajo sin embargo si la seleccionamos nos vamos para abajo nos vemos que ahora está abajo si le diéramos a no visualizar la imagen esta se vería lo de abajo y son cosas que a mí me costaron cosas muy sencillas muy tontitas pero que me costaron mucho trabajo de aprender llegamos aquí y vamos a ponerla como fondo decir también creo que es conveniente comentarlo decir que las imágenes pues tienen toda su derecho de autor yo lo que pasa que me atrevo a hacerlo porque no estoy cobrando absolutamente nada por estos vídeos que estoy realizando vamos a dar la transformación libre cogemos de nuevo tal como decimos en el vídeo anterior pulsando la tecla mayúscula y nos desplazamos mediante esta opción y porque esto por ejemplo pues pertenece es de un de alguien después no es muy adecuado que lo estemos utilizando las imágenes pero ya digo no estoy cobrando nada por por ello y tal vez pues no tenga problema esto podríamos hacer también una cosa vamos a que no se vea la imagen de abajo y podríamos por ejemplo a través de esta opción borrar esta zona azul que hay aquí para eso nos situamos por ejemplo aquí nos vamos para acá y con la tecla suprimir borraríamos esa parte también lo podemos hacer desde esta opción que es una varita mágica le damos aquí y se lesiona todo del mismo color y también se puede hacer y así poco a poco pues vamos comprendiendo esto de aquí pues lo podríamos por ejemplo que es la imagen que corresponde a las iniciales de Photoshop también la podríamos aumentar a través de la transformación libre le podemos poner más grande y ya está ya pues sencillamente lo guardamos como vamos a guardarlo en principio el propio archivo por si quisiéramos modificarlo posteriormente todos sabrán que tenga alguna página de youtube sabrá que se puede modificar la miniatura así que tal vez sea buena idea guardar el archivo por si queremos modificarlo posteriormente ese es el archivo guardado y ahora vamos a guardar lo que es la imagen en sí pero para eso tenemos que establecer el tipo de archivo jpg ponemos aquí 01 y aquí guardar ya lo tenemos guardado ahí y ya en el vídeo que se está subiendo pues podemos subir la miniatura que sería en la carpeta Photoshop que he creado para futuros trabajos y le damos aquí y le damos aquí y ya hemos aprendido otra cosita más bueno es aquí una nueva lista de reproducción añía de título obligatorio sería en Photoshop Photoshop creamos y listo esto bueno esto ya son cosas que no tienen nada que ver con con el Photoshop pero vamos a siguiente y público y lo publicamos vamos a cerrar y ya pues en nuestra página pues aparece ya ahí nuestra miniatura de YouTube y así pues hemos aprendido algunas cosillas más hasta luego